Una pregunta, ¿cuántos partidos hay allá jugando la SUG 23? SUG 23 tiene jugado 8 partidos Hemos jugado con la reserva municipal, con la reserva de la U, hemos jugado con la reserva de San Martín Hemos jugado con el primer equipo de San Martín, con el primer equipo de Cristal Hemos jugado otro partido de práctica con la selección de mayores ¿Viene otro partido de práctica? Viene el día sábado contra Garcilaso, aquí jugamos y la próxima semana probablemente un ir y vuelta Contra un equipo de primera edición de Chile en Tacna y en Arica ¿Cuándo ya da la lista oficial? La lista ya está, la lista ya está hace tiempo porque estas reglas del campeonato olímpico son diferentes Entonces ya los 18 nominados están ¿Y cuándo van a viajar? El 7 de julio, el 7 de julio partimos juntos a Toronto ¿Y sabe algo de los rivales con que vas a jugar? Por supuesto, vamos a jugar con Panamá, vamos a jugar con Brasil y con Canadá Panamá viene a jugar el Mundial, Panamá y Brasil viene a jugar el Mundial Sub-20 Brasil es su campeón del mundo He sido comentarista para una televisión donde se ha transmitido el Mundial Por lo tanto tengo muy bien analizados a los rivales ¿Y el fixture con quién equipo le toca a la primera perla? Con Panamá ¿Con Panamá? De Ciudad de Brasil y termina con Canadá O sea, digamos que el primer partido es el primer partido clave Podría ser el más clave, claro Un torneo corto siempre Confío en tener un resultado positivo, ¿no? Confío, por supuesto Esa es la meta, ir siempre con una buena autoestima, con moral Porque eso se transmite y un líder no puede mantener pesimismo Si no me quedo en mi casa ayudando a mi esposa a planchar y a cocinar Siempre lo ha sacado a usted, profesor, su optimismo, ¿no? Claro En sus entrevistas que usted haga Siempre, siempre, siempre Yo empecé de abajo dirigiendo en un parque, en una liga Puedo estar charlas y va para los amigos de Vía de Salvador que están viendo Y eso para mí tiene mucho valor He trabajado en diferentes circunstancias, en diferentes lugares Y sin hacerle daño a nadie Solo con pura perseverancia, sin tener padrinos, ni nombres Por mérito he llegado aquí Por eso, una pregunta Cuénteme Quizás que salió un poco el tema ¿Qué le parece que la segunda división esté llena de jugadores? Delanteros extranjeros Colombianos, paraguayos, hasta argentinos Eso Y no se promueve de delanteros peruanos Y uno ve en la Copa Perú Delanteros, jugadores que ya podía venir a estar en la segunda Esta charla, esta pregunta, usted se la debe trasladar A los dirigentes del fútbol De las ligas, de la segunda A los presidentes de los equipos Porque son ellos los que generan una política No vienen a entrar y piden los delanteros extranjeros Si el club dijera ¿Sabes que vamos a apostar por jóvenes? Vamos a jugar de esta manera Yo estoy seguro que cambiaría Mira el Cienciano en el Cusco, por ejemplo Zúcar, Jordano Mendoza Chicos que no han tenido oportunidad Van a un sitio Porque hoy en día el club está en una crisis Y ya no tienen ese costo para invertir antes Y tres jugadores jóvenes Entonces eso es una política Perú es un país que tiene su desarrollo deportivo, social Y necesita que los jóvenes tengan espacio Entonces eso no es por culpa de los entrenadores Es por culpa del sistema, del ambiente Y cada institución debe tener una política En segunda, en primera Es decir, 70% jóvenes 30% entre más grandes y algunos jugadores extranjeros Podrían obligar en la segunda que también jueguen 2-18 Así como en la Copa Perú Sí, pero mira Yo creo que nada es ser por obligación Yo municipal Puse cuatro jugadores sub-18 Para jugar la final del año 2004 Y no había bolsa Y se debutara a Farro, a Farfán Yair Césped, Lalo Uribe Tenían 18 años Porque yo lo sentía que eran justos Que ellos jueguen y punto Ok profesor, muchas gracias Ok, muchas gracias Gracias profesor Gracias